Esto es juegos, juguetes y coleccionables. ¡Bienvenidos! Y yo soy Ricardo Méndez y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito de coleccionables. ¿Qué les parece si platicamos de los KO? De las copias, de los bootlegs, de todo ese tipo de no derechos, derechos de los juguetes. ¿Puedo hacer la pregunta que aquel tímido no va a hacer? ¿Qué es un KO? O sea, como definición tal cual ya dijiste tus sinónimos, pero ¿qué es un KO? Knock-off. Exacto, ahora sí que es la abreviación de Knock-off, que significa copia barata, chafona, exacto, chafa. O sea, del mercado. Se parece a, ¿no? El Knock-off es como la imitación no autorizada, sí, claro. Como el Zorni. El Parnasonic. Como los tenis Mike. Exacto. O como si alguna vez llegaron a caminar en el centro del paso, todas esas, este, todas esas playeras que tenían a Bugs Bunny y a El Demonio de Tasmania y a El Pato Lucas con los equipos de los, de la NBA, todas esas eran copias. ¿Neta? Todas, todas, todas. Los tenis ardidas. Ah, ¿cómo no? Por supuesto, nada más, o tenían dos líneas o tenían cuatro. Ajá. Ahora, ahora también es cierto que los Knock-offs son como copias directas de lo que estamos haciendo, de los, de los juguetes oficiales y no es tanto como los, los productos creados por terceras compañías, que ya están ahorita muy de moda. Sí, claro. O los, o los add-ons o esas cosas. Es muy interesante porque estamos hablando de que estas terceras compañías hasta mejoran el producto oficial. Así es. Sí. Solo que no tienen una licencia. Así es. Como para llamarlo, digamos, en el caso de G.I. Joe, no lo puedes llamar Cobra Commander, ¿no? Lo llamas Serpenter Commander o algo así, pero es el mismo. Serpenter Leader o algo así. Sí. Algo así como la página no oficial de algo oficial. De algo oficial, exacto. Que nunca pasa. Eso es un pequeño ahorita, un plus. Viejo, viejo, viejo. Como lo que pasó con los caballos de Zodíaco, ¿no? Ah, los paladines del horóscopo. Algo así. ¿Eso existe? Sí, existe. ¿Qué tal era? A ver, ¿cómo? Hubo un cómic, este, bueno, un manga que sacaron en España que se llamó Los paladines del horóscopo. No. Estoy sorpresato et atonio. Con sus babuchas y todo. Sí. No, era una cosa maravillosa. Sí. Era muy divertido porque, bueno, me acuerdo que es... Lo voy a buscar en ese momento. Ahora. Búscalo. ¿Cómo se llama? Shiryu, el dragón. Ajá. Otra vez se queda ciego, pero en esta ocasión se quitan los pupilentes. Ahora, ahora, por ejemplo, de una vez no voy a perder el tiempo, se guardan los pupilentes y ahora sí, entrale, papá. Por ejemplo, llegaron a ver los cómics de las tortugas ninja que existían acá. O sea, no sé si realmente tenían la licencia o si eran no-co. Los que hacían Mac, sí. Sí, sí tenía la licencia. Ándale. Es ese, justamente. Eso, eso es búsqueda rápida. En pantalla vamos a enseñar qué son los paladines del horóscopo. No, manches. No, es que si tal cual es el mismo diseño. Es como tiene pantalla. Pero bueno, es que ya lo mostraron. Ah, qué triste. Pero lástima, pero... Búsquenlo en Google. Búsquenlo. En Google, exacto. Así tal cual pasa. Ahí está el knock-off. Elijo Google y tú dijiste Google. Ah, bueno. Ahí está. Google, Google. 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 Usen Chrome. Usen Chrome. No, no, este, ahora también. Es cierto que las figuras a veces son una alternativa para tener algo que, por ejemplo, ya no se puede conseguir. A veces las copias son más prominentes que las versiones originales, como en el caso de ciertos juguetes Transformers de cierta tercera película que después se hicieron inconceguibles. Pero fíjate, hablando de Transformers justamente, yo me acuerdo de cuando estaba en la primaria. Uy, si ya huyen. Este, uno de los juguetes que todo mundo buscaba era Megatron. Sí, claro. Todo el mundo lo quería y nunca lo trajeron realmente de manera difícil. Sí, Iga, Iga lo trajo. ¿Sí lo trajo? Iga lo comercializó en México, pero no era fácil encontrarlo. Era de las piezas más difíciles. Sin embargo, en los mercados, en los tianguis, encontrabas la versión alternativa. Y no era una escuadra, no era una Walter P-38. Era un revólver. Era, era, ese era un knock-off de la versión, de una de las versiones japonesas de la línea Diaclone de donde venía este Megatron. También salían los Dinobot versiones de Dorado. Ah, claro, sí. Esos eran muy, muy comunes. Pero esos eran juguetes como más bien hechos. Exacto. Porque justamente en esa época, en los años 80, donde no había, uno, no había todas las licencias, o no los traían todos. De alguna u otra manera, los tiangueros o los puestos de mercado. Los conseguían. Sí tenían los bootlegs o los knock-offs de figuras que no había. Por ejemplo, el caso que ahorita más recuerdo, Mazinger Z. Sí, claro. No había forma de conseguir una figura original de Mazinger Z. Y todas las que teníamos era porque la comíamos en el mercado. Sí, claro. Y muchas veces eran modelos ya hasta con rebaba y todo. Sí, todavía traían en el plástico. Que a Mazinger Z se parecía. No. A Mazinger Z era algo que tenía. Sobre todo. A algunos sí se parecía. Yo llegué a comprar algunos knock-offs de Mazinger Z cuando fui con mis papás a ver la muy engañosamente titulada Mazinger Z, la película. ¿La de las estrellas? Sí, exactamente. Ahí la tengo. Sí, claro. Lo del rojo. Era un rojo, exacto. Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Está hasta abajo. ¿El azul? A ver, a ver. Para todos los que nos están oyendo, usen su imaginación. El azul, el azul. Imaginación. Y piensan que lo están viendo. Ahí está. En beta. En beta. No, sí. Yo ahí compré esos knock-offs y eran, como dice Ricardo, con la rebaba. Exacto. Mazinger Z, el robot de las estrellas. ¡Guau! Que le daba vueltas la cabeza. Hay cómics en, no sé si de Chile o de España, que son de ese Mazinger y ese se arrojó. ¡Guau! Es que ese es Geter Robo, ¿no? No, no, ese no tiene nada que ver. Ese es coreano. ¡Órale! Si quieres japonés. Bueno, la cosa es que... O sea, Mazinger era uno de los más comunes, pero cuando... O sea, después del boom de las figuras, digamos, oficiales, originales, más importantes, que fue la línea de Star Wars, de las cuales también había bootlegs, hasta unos así como de... De hule que podías mover, estaba también Amos del Universo, del cual no recuerdo haber visto muchos bootlegs. Yo tengo algunos... Estamos platicando de knock-off y de cosas como bootlegs. Knock-off, o sea, ¿qué son? Copias. Copias de... O sea, esto es corto de la inspiración de la que está hablando para poner el súper como el Nino Kanún. Llámenos. Llámenos ya. ¿Por qué? No, 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 te faltó decirlo. Aguántame el corte. Aguántame el corte. ¿Usted qué opina? Participa en nuestra encuesta. ¿Cree usted que las encuestas son estúpidas? No, bueno. Bueno, el caso es que, o sea, esas figuras, o sea, por ejemplo, Master of the Universe, lo más común de los knock-offs era Battle Cat. Sí. Y la Pantera, más que las figuras en sí. Pero después de eso, la línea, por ejemplo, de verdaderos cazafantasmas, solamente se conseguía como knock-off. Las originales, las que eran así, el traje que era el mismo de la caricatura. Porque el que podías comprar en tiendas, era una serie llamada Fright Features, que tenía que, se espantaban y no sé qué onda, ¿no? Es que abrían la cabezota y se transformaban. Esos, fíjate, fíjate que es curioso, no sé cómo haya sido aquí, yo soy de Ciudad Juárez, esos sí se conseguían en los supermercados de Ciudad Juárez. Yo me acuerdo comprar mi Rey. Ahora sí, no, presumes. La onda en un soriana. Soriana no llegó a esta parte del país hasta como... Al nuevo milenio. Al nuevo milenio. Sí, claro. O sea, fíjate, yo iba a una tienda que se llamaba Blanco, imagínate. Sí, sí, o sea, por eso te digo, no sé cómo haya sido acá, pero allá sí se conseguía de forma oficial. Líneas y Rocha. Íbamos a de todo, porque de todo tiene de todo. Bueno, la cosa es que, o sea, llegaron muchas figuras que solo se podían conseguir en ese momento. Yo tuve en Bootleg, Rambo, cuando era la caricatura de... Sí, claro, exacto. Ahí estaba, salía Rambo y todas las figuras extras. Sí, me acuerdo, yo tuve de RoboCop. Yo tuve de RoboCop. Sí, sigo pensando que el Rambo que compramos en los mercados era un knockoff, más que un Bootleg. Sí. Porque era demasiado parecía, parecía original, o sea, tenía movimientos, tenía... ¿Qué escala era? Pues era como de 7 pulgadas, o sea, sí tenía, este... Vaya, parecía original, pero no lo era. Yo tenía Brave Star, te puedo decir que era... Era Bootleg, porque la cara era de Stallone. Pero el cuerpo era el vaquero galáctico. Star, Brave Star. Por ejemplo, los halcones galácticos eran carísimos en tienda. Exacto. Había que tenerlos en Bootleg. Ni se diga RoboTec. De hecho, también... Eso no había ni en Bootleg. Eso sí no había ni en Bootleg. Yo alcancé a ver... ¿Tú tienes algún RoboTec en Bootleg? Yo alcancé a ver algunos, pero fíjate que eran unas piezas... Es que había unas cosas como japonesas, chinas, no sé... Esas son las como... Que llegó, por ejemplo, el SDF-1. Exactamente. El SDF-1 estaba en una versión como de dos, tres portadas. Sí, chaparrita. A mí me tocó que venían en empaque genérico siempre. Yo tengo algunos de esos todavía. Exacto. Y obviamente cuando Transformables de ensueño lanza su línea, ahí viene el SDF-1. De hecho, yo tenía ese... Un BF-1. Yo tenía ese... ¿Has visto así de plástico, así, Bill? Posiblemente es el de los que está mencionando Rich. Exacto, porque yo tenía uno que era azul con amarillo, que era como de esta escala, que era transformable en el SDF-1. Y era muy bonito también. Ayudó que la única Valkyria que llegó oficialmente era la de Jetfire, el que trajeron Hasbro. Bueno, no, es que esa nunca llegó. O sea, la que llegó oficialmente de Matchbox era el que no se podía transformar. ¿El transformable? Era el que no se transformaba. Ah, ok. Era solo por avión. Y el transformable no llegó. Es que los transformables, ¿se acuerdan de esa línea? Que era así de... Vamos a... Era de ensueño. Antes de que fuera ensueño Taiko. Antes de ensueño Taiko. Exacto. Dice Javi Chai, el papá de un amigo los traía de Fayuca, los que nos espantaban y los vendía carísimos aquí en Yucatán. Habló precisamente de los castafantasmas. Fíjate, de esa línea de transformable, de Robotech, estaba el SDF-1 y había un Indy, que eran de Robotech. Los demás eran, pues, de la época meca y de algunas otras naves, pero no eran propiamente de... No, no, no eran oficiales. No eran oficiales. Macros. Macros. Y era bastante bonito porque así conseguías, como dice Rich, los halcones galácticos. Yo me acuerdo que el primer acercamiento que tuve con un bootleg de alguna cosa fue con los Caballeros del Zodíaco, que fue porque, por ejemplo, empezaron a traer las marinas de Poseidón, que esas no llegaron aquí oficialmente. Entonces, la única forma era conseguir los bootlegs. Luego, ¿te acuerdas cuando llegaron realmente los Caballeros del Zodíaco? Costaban 100 pesos. Pero 100 pesos. Desde aquello. Era una nota. 100,000, como mil, ¿no? Era el equivalente como a mil pesos. Sí, era caro. Más o menos. Y además, fue una de las primeras figuras que llegaron. Tenía una caja grande, que tenía tantas piezas que... Estilo book. Era tipo estilo book, pero tenía tantas piezas que muchas personas optaron por comprar los bootlegs que salieron a partir de esos moldes. Sí, claro. Y es que era una friega porque lo movías y se le caía un pedacito. Era injugable. Era injugable. Era imposible. Y es toda la razón, injugable. Tú lo armabas. ¡Ya, ya, ya! ¡Quedó! Claro. Y chin, lo movías y... ¡No, respires! Y luego, para armar lo que es el object, la armadura sola, era otra hora. Y luego, porque tenías que ver las instrucciones. Tenía mucho tiempo de juego. Habíamos mucho tiempo, exacto. Y peor tantito, cuando tu madre entraba a tu cuarto y se ponía a limpiar. Adiós. ¿Dónde quedó mi armadura? Se perdía el puño. O lo pisaba, sí, exacto. O la hombrera, algo. Eso era... Algo que se había caído. Ese era un problema grande con los Transformers, por ejemplo, que tenían tantos accesorios que ya después todo fue como incluido en la figura en sí, pero traían tantos accesorios externos que era muy difícil tenerlos completos. Entonces, por ejemplo, hay gente... Bueno, te diré que si los cuidabas... No, pues es que... Los proyectores se rompían. Exacto. Más que perderse, se rompían. Y se les rompía el resorte a los lanzadores y, por ejemplo, yo que si jugaba, por ejemplo, mis Constructicons, yo sé, si llegaron a hacer castillitos de tierrita y esas cosas. Entonces, sí, mi amigo. Ay, mi amigo. Por ejemplo, esa era una opción. O sea, si se te perdía el accesorio, no ibas a comprar otra vez toda la figura, te comprabas el bootleg y ahí traía ya su lanzamisiles y a veces algunos traían resortes ilegales que disparaban. ¿Qué no viste Toy Story 2? Los juguetes no son para usarse. No lo van a romper. Todos nos convertimos en Al en algún momento. ¿Perdón, Marisol? Sí. Ahora, curiosamente, el bootleg no aplicaba en línea, o sea, había mucho para niño, pero para niña había más bien knock-off de Barbie, que eran, este, y eran, iba desde Sara, Estela, Brittany, Brittany, esa era muy común, la Brittany, o sea, todos los nombres que ahorita tienen los millennials, Kevin y Brian, no, Kevin y Brian, no, o sea, pero sí había el prototipo de Barbie en versiones un poco más austeras, ¿no? Bueno, sí, fíjate que casi, casi buscabas en botadero, bueno, yo veía a mis primas, igual en los tianguis, de que traía, no sé, el, el del puesto, una caja repleta de botas, zapatos, este, y no sé qué tanta cosa, y no, no, y para buscar el par, eso era lo más divertido. Ah, las cañas, las cañas, bien difícil eso. Y casi siempre, casi siempre, la, las, los knock-offs de las Barbies eran como bien extrañas porque, eh, tenían cara como, como, como de muñeca diabólica y además los cráneos así, como que no tenían bien puesto el pelito, entonces se veían medio grotescas, había unos parches que no se les veían, exacto, como el Bebocho o Bebote. ¿Sabes lo más triste actualmente que de esas muñecas que son las copias que están muchas con más articulaciones y mejor que las originales? Oh, sí, claro, si nos ponemos, si nos ponemos a ver, por ejemplo, las, las figuras que han sacado ahora, como los, los heroes, los, las cosas esas grandotas que parecen botellas de shampoo, este. Está hablando de los Transformers. Transformers. No, de, de todo, porque hay de Avengers, hay de Transformers, hay de. No, pero los Transformers sí parecen botellas de shampoo. Ah, bueno, eh, deberíamos vender, hacer nuestros productos con eso. Sí, claro, entonces, en todo eso, a veces. Los luchadores la roja, así. Llegamos, llegamos al punto en el que las copias de repente agarran ese concepto y le ponen mejoras y dices, guau, ¿cómo no pudieron hacer esto desde un principio con algo tan básico, no? Para hacerlo interesante. Sí, y de hecho, no, o sea, no solo también esas figuras en las que estaban al mercado de piratería, sino también, o sea, esto fue cíclico durante muchos años, no sé si todavía suceda con nuevas generaciones, la verdad, no lo sé, pero era muy cíclico que cada dos, tres años había una nueva moda por el yo-yo, por el trompo, y entonces cuando, o sea, los de Duncan tuvieron que decir, este es un original Duncan, porque empezaron a ver una versión, una serie de bootlegs, que inclusive la punta era mejor que los Duncan, y bailaban mejor, y también los yo-yos, sobre todo cuando fue en los 80 que llegó muy fuerte lo del yo-yo Coca-Cola, todo el mundo buscaba ese tipo de yo-yo. Eran muy buenos, además. Es que sí, sí, patinaba chido. Sí, patinaba chido. Y cuando conseguías el negro era, uuuh. Y ese era el logro de la colección. No, nada más tuvo el verde y el rojo. Ahora, este, por ejemplo, ese tipo de cosas también fue la razón por la que los Transformers, al menos en la segunda oleada en Estados Unidos, sacaron los Rob Sainz, ¿te acuerdas? Las marcas de calor, para distinguirlos de las copias, porque era en ese entonces una tecnología como muy nueva y muy difícil de replicar. Con la parte de los hologramas. Igual que los hologramas en los 90, que era imposible de... Y ahorita lo replicas, ah, sí, quiero un holograma con mi nombre, ya te lo damos. Claro. Mejor de 200 varos, ya te lo damos. Digo, en esa época los lenticulares eran para llorar, ¿no? Pero ahora sí logras ver una profundidad y hasta se mueve. Pero bueno, te compras tu regla de colitas o algo, que si estuviera lenticular, no se movía nada. La regla de colitas. En la isla de colitas se llamaba, no es un sitio porno ni nada. A lo mejor, ya me acuerdo con los personajes, pero había una jerafa, un hipopótamo, háganse cuenta a Madagascar. Había un león, ¿cierto? Sí, había una mariposa. Sí, sí, mariposa, sí. Sí, ahora, también no solo se limita a las figuras. ¿En Joe's hay copias? Era donde te lo pregunté. Realmente copias tal cual... Bueno, hubo, porque ahorita ya hay otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, de por sí ahorita ya hay de todo, excepto Joe's. Sí, claro, ya Joe's ya no lo hace. No, ya viene, ahí viene. Sí, y hay productos muchísimo mejores que los últimos que sacó Joe's, los del 25, 30, 50 aniversario, el nombre que le quieran poner. Este, hay una línea que se llama Marauders, Inc., que es maravillosa. Muy, muy padre, muy padre. Maravillosa, realmente. Pero en sí, ese tipo de KO's, bootlegs de Joe's no se dio tanto. ¿Hasta Adventure Force? Podría ser que sí. Sí, porque, bueno, más bien, por ejemplo. O los Chapmei, porque los Chapmei son más como soldados, pero ya Adventure Force. Lo que podías encontrar era los Action Man, que ese era el G.I. Joe. El verdadero hombre de acción. Ajá, que ese era, no, era G.I. Joe, eran las figuras de G.I. Joe, pero eran exclusivas del Reino Unido. Entonces, de repente, podías encontrar de esas figuras aquí. O sea, eran figuras que sí tenían licencia, pero tenían otro nombre. Es que, también, mucho de eso tiene que ver con la dificultad de la figura, porque, o sea, que era fácil de duplicar los G.I. Joe, los Master of the Universe y otras figuras, porque eran moldes muy básicos. Era un cuerpo, piernas, piernas. Les podías poner puntos de articulación, pero eran muy básicos. Los más básicos. Y los Joe's tenían demasiados puntos de articulación. Sí, exactamente, eran, a diferencia, en ese momento estaban compitiendo en cuanto al mismo tamaño con las figuras de Star Wars, que eran prácticamente de la misma escala. Pero Star Wars tenía, ¿qué? 5 puntos de articulación. Mientras que los Joe's, los primeros que sacaron eran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de articulación. El siguiente año fueron 10. Con el abdomen, ¿no? Y ya después fueron 12, 13 puntos de articulación. Exactamente. ¿Has visto bootlegs de la época de G.I. Joe? Ah, eso te digo, esos no había, porque era muy difícil. Sí. Y el público no los iba a comprar. Pero podían haberlos hecho así, como soldados, este, todo rígido. Pero es que la gente quería, lo que les gustaba del Joe era que lo podías mover por todos lados. Ajá. Y el de Star Wars sí lo, o sea, lo único que sacrificaba era el movimiento de la cabeza. ¿Ya del Real American? Ajá. ¿Ya del Real American Hero? Porque de Transformers sí había de los chinos, de las copias chinas. Sí, claro, esos sobre todo fueron muy comunes porque en Japón, este, agarraban lo que era la línea Diaclone que no tenía licencia y se los traían todos, copiaban y copiaban y copiaban. Los que están ahorita de moda, que se mueven, desde antes ya existían esos. Sí, claro. Ese que es el careto que de repente, de control, de control, de control, que sale solo. Que de repente se levanta, me lo regalaron en Navidad en 85. Había uno, había uno de Voltron incluso, que estaba de este tamaño así enorme. De este tamaño quiere decir como. Su base. Sí, o sea. Como muy grande. Muy, muy grande. Como this big. Exacto. Así, así de grande. No, este. Así como las figuras que dice que son de este tamaño shampoo, más o menos. Un poquito más grande. No, más grande todavía. Te llegaban como a la cintura una cosa por acá. Ah, ya. Estamos hablando de casi un metro. Los de plástico inflado. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, que estaban todos huecos por dentro, pero. Plástico inflado. Tenían una base para que lo montaras y la base se movía con control remoto. Sí, con control remoto. Este es caro, eh. Hace rato ya es que estábamos hablando de los hologramas, de los lenticulares. ¿Se acuerdan de las Pepsi Cards? Sí. Sí. Cuando trajeron las primeras, este. Yo las tuve. Las Flair, ¿no? Las de Marvel. Las de Marvel, exactamente. Sí, sí, la que era la línea Flair. Sí. Ah, es cierto, sí, es cierto que esas son las originales. Esas eran hologramas. ¿Cómo podíamos clasificar esas que eran justamente como... Había nueve que eran especiales, que eran Cyclops, Spider-Man, Hulk, Carnage, que era la más difícil de conseguir. Y Silver Surfer. Y Silver Surfer. Sí. Bueno, sí había copias de esas, pero eran verles, porque nomás no podían hacer el... ¿Y de los tazos llegó a haber copias? Sí, claro. Sí, 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 todavía no. ¿Pero te encuentras semáforo que te vendían la colección completa de las copias? Desde hace como cinco años o... Sí, o sea, empezaron, empezaron hace poco, pero ¿de los tazos de los Looney Tunes, de los primeros, de esos no hubo copias? No, ya después, ya cuando empezó WWE, Hey Arnold y toda la onda Nick Tunes, ya la podías encontrar en los semáforos, completa todo, completa los tazos y se eran de cartón. Eran de cartón, exacto. Lo que sí era muy común era el gandul, que te quería vender su tazo, todo raspado porque lo jugaba, estaba bien gacho y eso sí, porque era un tazo, así que tú batallabas en conseguir. Eran los tazos, los super y los mega, ¿te acuerdas? Que eran los más gruesos para voltear a los otros. Entonces, ese era, te lo querían vender porque, pero estaba todo rayado y todo afectuoso. Me tocaste una fibra sensible. No llores, no llores, no llores. No, es que no quiero eso. Y cuántas son las que más confianza le tengas. Hoy en día eso de tocar es malo. Ahora, este, también de otras cosas que no solo son figuras, de los discos, yo por ejemplo, yo no sabía que básicamente las versiones coreanas de algunos discos de anime y de soundtracks que tengo. ¿Los SM? ¡Ajá, exacto! Los SM, exacto. Que tuviera el sello SM. Las películas importantes las tenía Videovisa, que empezó vendiendo las películas y como vio que en ese se las compró, crearon los videocentros y las empezaron a rentar. Pero había otras productoras de video. Y bueno, a esas también se las bucaneaban. Y entonces, yo recuerdo que íbamos a verlas, a rentar películas y eran, yo no sabía que eran bucaneras, pero resultaba que sí, porque se veían bien raras. Era bien común en Juárez que ibas al video Shui o cualquier cosa y te veías, o sea, yo vi la película de Mortal Kombat antes de que se estrenara en México. En todos lados, porque la agarraron de un transfer coreano, de una cosa así. Y estaba bien fea grabada, así literal con la cámara, no se oía absolutamente nada. También la película, creo, de los Power Rangers, así la vi. Era muy común ir, por ejemplo, a centros de vicio aquí en la Ciudad de México, como Pericloaca y cosas así. Donde llegabas y en vez de que tuviera pósters el local, tenía la cartelera del periódico, así porque antes en el periódico se ponían todos los pósters de las películas y venían en qué cines los podías ir a ver. Y era como muy ilustrativo, ¿no? Entonces, esos los ponían en un cartón, hasta a veces algunos hasta los enmicaban y ese era el menú. Sí, sí, los enmicaban, sí. Busca Tortugas Ninja 2, sí, aquí está, son 30 pesos. Aquí en español y en inglés. De hecho, buscó. No, bueno, en ese entonces era con los subtítulos y piel. Y como Dios les daba a entender, había unas mentiras, se inventaban otra historia bien divertida. Estaba bien padre porque los subtítulos, ¿no? ¿Cuánto serían incapaces? Había de todo. Y muchas veces afuera de los cines, así como cuando sales del concierto, llévese el concierto que acabas de ver. Sí, ya veías la película y ya estaba afuera para que compraras la versión. En el videogames live hicieron un chiste muy bueno porque ustedes pueden comprar el original, dice Tommy Talarico, el compositor. Dice el original, aquí lo vendemos. Ahora, también algo que, por ejemplo, también era muy común, los videojuegos, ¿no? Ahora ya con los CDs y todo es más común copiarlos. Pero en aquel entonces, el cassette de Nintendo. El Famiclón. Bueno, el Famiclón. Acá la gente les dice, el NES, te dicen, ¡ah, el Family! Fue súper común, ¿no? Porque era bueno, bonito y barato. Y había mucho Famiclón. Sí, sí, de los cassettes de 90 en 1, 1000 en 1, que era el mismo juego como 70 veces. O que era la portada de Mario. Y como dato cultural, yo nunca, o sea, ya hablando con gente de Argentina, me enteré que allá solamente llegó el Famicom. O sea, tú les presentas un NES como el de acá y no lo conocen, no saben cuál es. Para ellos solamente jugaron el Famicom. Así es. Sí, y casi todos los juegos eran en Circus Charlie. También Atari tuvo un montón de copias. Sí, Atari, Intellivision. Yo no vi Intellivision, pues sí, a sí, Intellivision sí, 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 sí. Copias. Pero cuando llegó el PlayStation 1, ya. Sí, de hecho, era precioso. Chipear tu consola era indispensable. Eso dije, no, no le pongas copias porque se mueren. Eso solo lo cumplió Nintendo. Fueron diferentes modelos de Playstation 1, desde el disco blanco, disco verde, disco negro, disco azul, es que el negro es el bueno porque es igual que el de los originales, porque Playstation no estaba en México oficialmente, entonces como existía importado y todo pirata. Sí, es como justamente el Street Fighter, la licencia nunca llegó originalmente a México, ¿cómo conseguimos la maquinita en el arcade? Sepa la bola, pero en México no se podía vender ese juego. No, de hecho la maquina del Street Fighter 2 original nunca llegó, nunca llegó, llegó hasta el Street Fighter Turbo, esa fue la primera versión oficial que Capcom sacó en México, pero de Street Fighter 2 y de Champion Edition no hubo una sola maquina original en México. ¿Y cómo es que yo la jugué? Porque mi amigo Roberto dijo... Es que era un producto más de industria Roberto. Sí, de hecho también Club Nintendo decía, porque para ponerle los cartuchos del Family a tu consola necesitabas un adaptador que te iba eventualmente dañando la entrada de los cartuchos y ya no te leía ni esos ni los originales, entonces no, dígan no a la piratería niños. Sí, no, 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 el hecho cuando, o sea, comprabas el PlayStation, ya lo comprabas, como no era oficial, justamente lo comprabas y ya te lo vendían. Te dicen, te cuesta tanto, pero con chip te cuesta tanto más. Pues todavía hasta la fecha hay gente que quiere conseguir un Xbox el original porque ese tiene uno de los mejores emuladores de todo, o sea, tiene el sistema operativo que le podías poner de los emuladores, era muy bueno ese y yo lo tenía. Yo lo tengo. Bueno, no sé si el emulador, pero el Xbox uno sí lo tengo, con todo y su regulador Koblenz como... Sí. Como este de poder. Eso del regulador Koblenz también es un chiste muy viejo porque antes en todas las casas había un regulador para la tele y el Koblenz era como ese carrito que sale en Star Wars, ahí en la estrella de la muerte. De ese tamaño era, era una cosa inserviva y que además zumbaba el cabrón. Y siempre apaga el regulador cuando apagues la tele. Sí, exacto. Y por eso a todos los que somos de esa generación se nos quedó lo del regulador Koblenz. Yo tenía un primo que siempre me decía, desconectalo, ya está muy caliente. Y ese se dice, ah, qué gacho. Nomás no me quería dejar jugar. Ah, ese era un muy buen truco. Entonces, ya hemos tenido una vida llena de bootlegs, de caos. Y siguen, o sea, apenas salta con la película de Coco. Es que justamente salen mil versiones diferentes oficiales, sale el divertilibro que trae versiones exclusivas. Y todavía en bootleg hay un paquete que trae a Frida Kahlo. Sí. Se llama Coconut. La Frida Kahlo, nadie la ha hecho. Solo está en bootleg. Ahora, hay que tomar en cuenta que, no, bueno, la frontera es otro caso porque están demasiado cerca de los Estados Unidos. Pero todo lo que era centro, bajío y sur del país, pues estaba regido por todas las limitaciones que hubo hasta 1991, que fue antes de que entrara el Tratado de Libre Comercio, el famoso NAFTA. Sí. Este, no había forma de conseguir muchas cosas. O sea, si tú, un sneaker, olvídalo, Butterfinger. No, era. Los chocolates, los de estos gomitas, el Mamba, y etc. En Frontera tal vez era fácil conseguirlos, pero acá no. ¿Cómo se llamaba ese chicle que me veía como, era uno solo? El Footlong, se llamaba, en rollito. Como, eso es por la parte de acá, ¿no? Pero volvieron, o sea, tenis, etc. Y entonces no había una apertura y mucho llegaba como, como, justamente en estos bootlegs o knockouts. En cuanto se abren las fronteras, que de repente ya podías comprar tus tenis, Eliak Gear y cosas así. Y llegaron esos chocolates. Pues bueno, también llegaron ya los productos originales, que ya los podías conseguir, más otra versión de copias, ¿no? Sí, claro, era ya, por ejemplo, lo que hacen las copias en ese caso es que crean otra marca y ya la copia ya no es copia, sino que es otra marca. Exacto, es lo que hicieron las compañías estas terceras, en vez de hacer copias de las figuras ya establecidas, se ponen a hacer, este, aditamentos para las figuras o incluso figuras nuevas. Pero dices, mira, no estoy violando tu propiedad intelectual porque no es Bumblebee, es, este, es Yellow Robot. Yo no sé cómo Hasbro la regó en no, en no meter, que le roban tal cual personaje como tal cual. Sí, claro. Nomás le ponen Hércules. Ajá, y ya no es Devastator. Y ya no es Devastator. Claro, exacto. Y es que, ¿cómo se llama el Optimus? Que está increíble, hace poco salió uno. El Commander, se llama. El Commander. Exacto. Y eso, pero está mejor. Es un, es un, es un, offscale, es un juguete a mayor escala de uno más chiquito, con, que le agregaron, este, diecast, le agregaron cromo, le agregaron pintura metalizada. Ok, ya no es lo mismo. Lo tonaron muy bonito. Lo tonaron muy bien. No, no registraron los derechos de cómo es todo desde punto a punto. La patente. Ajá. Antes, antes, sí, sí, este registraban las patentes. Pero eso no pasa con, con Transformers. Ajá. Y compró a medio mono. Sí, o sea, a todos les compraba los moldes, las licencias. Si tu mono se transforma, dámelo, lo quiero. Sí, claro. Te tuyo también, dámelo, lo quiero. Y algunas de esas. Y algunas de esas carteras, que fue lo peor de eso. Y algunas de esas compañías ya no existen. Sí. Entonces, cuando Takara fue, se unió con Tommy, ya fueron Takara, Tommy, de repente se dieron cuenta que algunas de esas figuras, algunas de esas patentes, ellos las tenían, este, y dijeron, ah, bueno, entonces podemos reeditar tal figura, podemos reeditar tal figura. Bueno, entonces de ahí viene la, la reedición de Omega Supreme, la reedición de Sky Lynx, algunos moldes que ya se habían, eh, considerado perdidos. Bueno, ya, vámonos. Vámonos, saludos a todos los que estaban escuchando. Nos vemos la próxima semana en el podcast, estuvimos con ustedes, sus amigos. ¡Gerardo Alonso! Usted no es amigo, amigo. Yo soy amigo de todos los niños. ¡Órale, cuate! Como chabelo. A ver, papá Alonso. ¿Qué es lo que tengo en la bolsa izquierda? Esto ya no me está gustando, corten. Viejo, viejo Alan Prieto. Un chiste local que acabamos de iniciar. Y que se va a olvidar en una semana. ¿Y eso, Ricardo Méndez? Yo soy Marisol. Yo soy Luz. ¡Y nos vemos la próxima semana! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!